Bueno, ya con Daniel Marcelo Absuelto, sería su contrincante directo para las internas de Alianza para el Progreso en la búsqueda del candidato a suión municipal. ¿Cómo ya ha visto este panorama ahora cuajado? No, está bien porque una participación democrática, yo pienso que debería haber mínimo dos concursantes. Uno, no estoy muy convencido y yo creo que esto es lo que estamos pretendiendo hacer. La participación de dos candidatos a la provincial a nivel de APP, yo creo que eso es lo más importante y fortalece el partido. Que uno de los dos va a representar o va a asumir la responsabilidad, efectivamente, eso tendría que evaluarlo el partido, los delegados, ¿no? Y dentro de la responsabilidad que toque, seguramente que el partido después de ello asumiremos un solo trabajo, digamos, enmarcados a recuperar Trujillo y a continuar con la región. Ahora, usted, yendo al tema de la pugna, ¿avizoraban este panorama a favor de Marcelo? Bueno, yo siempre he querido, yo siempre he querido que, y siempre lo he dicho, que Marcelo, la situación en la que estaba Marcelo no es agradable. Y siempre he deseado lo mejor porque yo creo que a un amigo le podemos desear lo mejor. Y mucho más, y siempre también me ratificó ahora, yo no creo que Marcelo, en un hecho como en lo que se ha presentado, él haya tenido alguna incidencia directa.